Ahora puedes ver esto y otros videos en inglés. Visite Plastiverse English y continúe creando tu nueva habilidad. El link en la descripción y en el link en el link en la descripción. La banda de Bambam sigue retorciéndose cada vez más, pues es mediante estas inquietantes esculturas que descubriremos el lado más mórbido de esta guardería. ¡Suscríbete al canal! Las puertas de una divertida y alegre guardería están abiertas. En este lugar encontrarás muchos increíbles amigos para jugar, divertidos lugares para pasarla bien y también... ¡Hecho terror! Así es Winnie, y como podrán estar viendo, ya hemos iniciado con nuestra escultura, la cual crearemos utilizando plastilina, para después retocar con nuestras herramientas y así darle unos épicos detalles. Y como podrán imaginarlo, es el turno de crear al líder de la banda, el cual es Bambam, un personaje con forma de demonio rojo, pero bastante amigable, con un par de sombreos de fiesta en sus cuernos y una mirada incluso un poco torpe, pues parece que no fuera capaz de hacerle daño a nadie. Sin embargo, recordemos que estamos creando su versión creepy, por lo que este demonio pasará a ser algo realmente aterrador. Tal como lo menciona Plasti, esta versión te dará pesadillas. Y es que en el momento en el que la caja de los espíritus fue abierta, Bambam estaba muy feliz jugando con sus amigos, a los cuales estaba haciendo reír, poniéndose sus gorros de cumpleaños y bailando de manera graciosa. Pero sin previo aviso, un espíritu se adentraría en su mente de la manera más violenta posible, mostrándole imágenes desagradables para enloquecerlo por completo. Bambam intentó resistirse, pues realmente no quería que nada malo le ocurriera a los niños del lugar. Es por esto que hizo su mayor esfuerzo por luchar contra esta entidad maligna. Pero todo fue en vano, pues cuando abrió los ojos vio una escena completamente sanguinaria. Sin estar consciente de lo que hacía, Bambam había hecho una masacre y extrañamente se había comido el páncreas de todos los niños. Pero cuando Bambam observó lo que había hecho, empezó a enloquecer, pues por toda la guardería se escuchaban sus gritos desesperados de culpa. Pero antes de que pudiera siquiera hacer algo, el espíritu que lo obligó a hacer esto, tomaría control total sobre su mente, convirtiéndolo así en esta tétrica criatura. Ahora Bambam sería mucho más peligroso, pues su cuerpo ahora sería mucho más musculoso y veloz. Además de que su boca tenía la capacidad de abrirse aún más, y su mordida parece ser capaz de romper incluso los huesos humanos. Pero además de esto, los sombreos de cumpleaños que usaba como broma, se transformaron en afilados y grandes cuernos de demonio. Desde que ocurrió esta masacre, se ha visto a Bambam en una única ocasión. Y lo más aterrador es que fue avistado caminando fuera de la guardería, por lo que se asume que este personaje es uno de los más peligrosos, pues puede salir de este lugar, así causando un gran caos. Pero también no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, donde ya están disponibles más videos de Garden of Bambam y otros juegos más, los cuales aún no has visto y son muy inquietantes. Pero si vas por ahí, comenta a Winnie, el gato amarillo y el emoji de un gato, para que así Plast y yo te mandemos un saludo. El link de la página está en la descripción y comentario fijado. Parece que aún no hemos sobrevivido a todos estos personajes, los cuales están completamente locos. Y es así como hemos llegado a un extraño laberinto de estanterías, en donde nos espera la araña azul conocida como Nap Nap, la cual ya nos da bastante miedo en su forma original. Exactamente, Winnie. Y para nadie es un secreto que este ser es bastante maligno, pues desde un principio nos vigila y nos devorará en cuanto tenga la oportunidad. Pero eso no es todo, pues por alguna razón, esta criatura ha sido excluida de los personajes principales. Así que existe la teoría de que esta araña aterradora tenga algún conflicto con la banda de Bambam. Es por esto que también ha estado planando como atacar a Bambam, una vez que se encuentre distraído. Sin embargo, lo que no sabía, es que la conocida Opilaverd aparecería ante él. Wow, y aunque parezca que estos dos seres tendrán un conflicto, es todo lo contrario, pues Opila será quien ayude a toda la banda para convertirla en su versión creepy y enloquecida, por lo que ha venido con Nap Nap para ofrecerle este increíble poder que lo ayudará a acabar con quien quiera. Es por esto que Nap Nap ha aceptado sin dudarlo, pues es un ser que ya estaba bastante loco y solo busca devorar a todos. Es así como Nap Nap ha empezado a transformarse, dejando escapar gritos perturbadores, que pero una vez que acabó el proceso, empezó a sentirse muy poderoso, pues ahora por su cuerpo corría la energía de espíritus malignos, siendo ahora una araña con una apariencia más realista y un color mucho más perturbador. Su boca sigue teniendo colmillos, pero ahora son mucho más aterradores y peligrosos, además de que su piel se ve más viscosa y putrefacta. Pero lo realmente aterradores, que esta criatura puede velozmente desplazarse por el piso, las paredes y los techos, dejándote sin opciones para escapar o esconderte, así que hay que tener mucho cuidado. Aunque quizás al querer enfrentarse a Bamba no nos haga daño a nosotros, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Era broma! ¡Ay, no! Espero que hayas sobrevivido a la primera criatura creepy, y es que es realmente difícil escapar de Jumbo Joss, una vez que estás dentro de esta guardería maldita. Pero no te confíes, pues incluso si logras escapar, hay peligros que te pueden estar esperando afuera. Es así como llegamos a nuestra segunda escultura del día, y se trata del mismísimo Stinger Flynn, el cual conocemos como una criatura naranja, bastante divertida, pues cuenta con seis tentáculos y un solo ojo en su cara. Pero a pesar de que no tenga una boca, se puede ver como su expresión es bastante amistosa, y se cree que este personaje ayudaba a los niños, y cuando se atoraban o se caían en los juegos de la guardería. Pero todo cambió desde aquel día, en el que se abrió la caja. Así es, Plasty, pero lo más inquietante es que desde que Stinger fue transformado en su versión creepy, la cual nuestro gran escultor Jorge está creando, casi nadie lo ha visto nunca. Por suerte, en los rincones más oscuros de internet, se encontró una imagen que alguien hizo acerca de este monstruo, en la cual dejaron una imagen con algo escrito en ella. Él siempre te está vigilando, por favor no te confíes de su apariencia, siempre te estará persiguiendo hasta que decidas salir. Esa frase sigue es aterradora, pero además corren rumores de que esta criatura no busca devorarte, sino que sus intenciones son incluso mucho más oscuras, pues gracias a sus tentáculos y su gran agidad, puede desplazarse por las ventilaciones o tuberías de todo el lugar, persiguiendote desde las sombras, y siempre poniendo su gran ojo encima tuyo, como si fuera su presa. Pero cuando logres encontrar una puerta de saída para escapar de esta inquietante guardería, el viscoso Stinger Flynn aparecerá ante ti, y utilizará una especie de toxina que emana de todo su cuerpo, así provocando que pierdas la conciencia. A pesar de que aún no se sabe por qué hace esto, existen varias teorías, pero la que más fuerza ha tomado, sostiene que este monstruo se alimenta de la desesperación de sus víctimas, por lo que los llena de miedo mientras los persigue, y una vez logran escapar, los hace perder su conocimiento para volver a encerrarlos en la guardería, repitiendo este ciclo hasta que la persona muera de hambre o se enloquezca por completo. ¡Eso sí que es siniestro! Ahora, en cuanto a su apariencia, esta criatura Creepy tiene una piel viscosa y brillante, como si se tratara de un pulpo, pero además parece tener su cuerpo cubierto por un extraño pelo que esconde lo que sea que haya debajo. Se dice que incluso podría tener una gran boca que no podemos ver, además cuenta con un ojo enorme que tiene una vista muy aguda, y los ya conocidos tentáculos que pueden tener la fuerza suficiente para asfixiarte hasta destrozarte. Aún no conocemos si tiene alguna debilidad, pero lo que sí es seguro es que no te dejará escapar fácilmente, una vez que entres en su territorio. Así que si te encuentras en la guardería de Bambam y logras evitar a las demás criaturas, recuerda que no debes distraerte, pues podrías ser capturado por esta aterradora criatura. Una vez más nos encontramos en la guardería más extraña e inquietante de todos los tiempos. Y es que si no conoces la historia principal de este tétrico lugar, te recuerdo que tenemos un video en el canal en el cual podemos conocer por qué llegamos hasta acá. Pero también traigamos al gato amarillo. Hola a todos, yo soy Winnie, el experto de lo aterrador y extraño. Es broma, pero tal como lo dice Plastic, conoceremos un poco más de estos personajes. Y es que el primero se trata de Jumbo Josh, pero como podrás darte cuenta, no es el mismo monstruo con cara tierna y un poco torpe que conocemos, sino que se trata de una versión mucho más creepy. Como ya sabemos, estas criaturas se esconden en la guardería de Bambam, en la cual se han reportado extraños casos de desaparición, pero últimamente han ocurrido más sucesos tétricos. Y es que se dice que mucho antes de que la guardería abriera sus puertas al público, el hijo de uno de los dueños, el cual era el pequeño Josh, se encontraba jugando en la guardería con los divertidos y coloridos personajes que al parecer antes no eran sospechosos ni aterradores y fueron creados para entretener a los niños. De hecho, se dice que Jumbo Josh fue creado por el pequeño Josh y sus padres lo hicieron realidad. Pero lo que nadie sabía es que los dueños de esta guardería que tenían algo realmente maligno escondido, pues en una habitación que tenía un aviso de prohibido entrar, había una caja con extraños símbolos en ella. Pero sin que sus padres se enteraran, el pequeño Josh se escabulló hasta la caja, así logrando abrirla. Pero lo que había dentro le cambiaría la vida al pequeño Josh para siempre, pues al parecer los dueños de este lugar habían estado aprendiendo sobre brujería y ocultismo, y lo que había en esa caja era el poder de los espíritus malignos que habían sido encerrados. Es así como el pequeño Josh los había liberado sin querer y estos empezaron a destruir el lugar. Pero el tormento no acabaría ahí, pues rápidamente empezaron a poseer el cuerpo y corromper la mente de los coloridos personajes. El primero de ellos fue Jumbo Josh, el cual pasó de ser un adorable y gran amigo a un monstruo sanguinario, con un cuerpo aún más grande y lleno de músculos, así convirtiéndose en un titán, teniendo una gran boca y una enorme cabeza. Rápidamente los padres del pequeño Josh lo tomaron y huyeron del lugar, dejando cerrada la guardería, en la cual se escuchaba cómo este monstruo estaba destruyendo todo lo que se encontraba mientras producía un sonido demoniaco. Se dice que este Jumbo Josh Creepy aún está encerrado en el más profundo piso de la guardería y espera a que alguien entre a este aterrador lugar para torturarlo y luego devorarlo de un solo bocado. Se dice que esta criatura mide más de 5 metros de alto y que su mordida es tan poderosa que puede destruir fácilmente hasta el más duro metal, además de haber perdido toda su amabilidad, pues ahora solo quiere alimentarse. Jumbo Josh Creepy Ha llegado una lenta y aterradora caracol, la cual es conocida como Slow Selene. Y como ya hemos visto, esta caracol nos advierte de sus habilidades, pues nos menciona que es muy lenta, pero cuando se trata de ayudar, es bastante rápida. Y es que todos nos llevamos un buen susto cuando la vimos por primera vez, ya que es bastante lenta, pero si te distraes puedes sorprenderte. Ja, ja, ja. Y si antes nos aterrábamos con este caracol, ahora sí que sentiremos verdadero pánico con su versión creepy, la cual se rumorea que se originó en los pisos más coloridos y profundos de la guardería, en donde este caracol esperaba a sus víctimas para luego devorarlas, cuando de repente todas las luces de la guardería se apagaron muy misteriosamente. Es por esto que el caracol tuvo que salir a dar un vistazo, y fue allí cuando a lo lejos distinguió una sombra caminando, así que pensando que se trataba de una víctima, se empezó a acercar lentamente, para después ir sorpresivamente rápido y atacar. Lo que Selin no se esperaba es que esta sombra era la de Bambam Creepy, por lo que Selin se sintió tan aterrada y retrocedió, pero ni siquiera con su gran velocidad pudo escapar de Bambam, el cual abrió su enorme boca y dejó salir una especie de humo negro que invadió todo el cuerpo del caracol. Por lo que este empezó a deformarse, mientras sufría un gran dolor. Al pasar un rato, las luces volvieron a encenderse, y ahora la caracol tendría la mente completamente retorcida, y su apariencia sería mucho más macabra, pues sus dos ojos altones estarían más que abiertos, y su gran sonrisa desprendía una baba muy asquerosa. Su nueva y viscosa apariencia es aterradora, además su velocidad ha incrementado considerablemente, pero lo peor es que ahora recurre toda la guardería buscando devorar incluso a los otros personajes. Esto puede salir muy mal. ¡Suscríbete al canal! 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 A pesar de que las anteriores criaturas eran bastante aterradoras, quizás su apariencia podía no ser la más terrorífica, pero eso cambiará en este instante, pues la siguiente escultura será de la criatura conocida como Bambalena, de la cual se rumorea que tiene algún parentesco con Bambam, pues su apariencia es similar. Pero lo inquietante de esta escultura es su verdadera forma creepy, y es que sé que te va a aterrar tanto como a mí. Pero antes de continuar con su historia, recuerda dejar un comentario diciéndonos cuál es tu escultura favorita del video, y cómo crees que podrías vencer a estas tétricas criaturas. Pero ahora continuando con su historia, aún no hay muchos datos confirmados, pero existe la teoría de que Bambalena es una de las criaturas más peligrosas y sanguinarias de esta guardería, siendo superada únicamente por Bambam, pero solo basta con vera escultura que estamos creando, pues es bastante diferente a la versión tierna que ya todos conocemos, ya que en esta versión creepy ha sido poseída por un malvado espíritu, pues al parecer su mente ha sido corrompida completamente, a tal punto de que su máximo interés es cazar humanos únicamente por diversión. Y se dice que lo que más disfruta, una vez que atrapa sus presas, es quitarles la piel mientras se retuercen del dolor. ¡Ay no! ¡Esta criatura sí que es aterradora! ¡No dejaré que te lleves mi piel gatuna! Tranquilo Winnie, pues algo que si sabemos de estas criaturas, es que al parecer no salen de esta guardería, así que mientras no nos acerquemos, estaremos a salvo. ¡Uff! ¡Qué alivio! Pero aún así tengo miedo. La última vez que se mencionó a esta criatura fue hace un par de meses atrás, y es que fue algo encontrado en una nota que parecía escrita con prisa, donde al parecer fue dejada muy cerca de la entrada y alguien que pasaba por el lugar pudo tomarla sin ser encontrado por ninguna criatura. En esta nota se leía lo siguiente, si la ves solo corre, pues si te atrapa te quitará tu piel y para dárselos al demonio rojo. ¡Vaya eso sí que es aterrador! Pero también se han escuchado gritos a las afueras de esta guardería, en la cual parecen también conocerla como el demonio blanco. Y a pesar de que no se tenga mucha información, se sabe que Bambalena no se deja ver fácilmente. Aunque la peor parte de todo esto es que aún no hemos conocido a toda la banda de Bambam, aunque solo con ver a Bambalena creo que ya no quiero ni salir de mi cajita. Será mejor que te cuides de este demonio blanco. El líder de la banda sí que es aterrador y peligroso, pero esto no significa que los dos personajes que están por venir sean menos aterradores. Es por esto que ahora ha llegado el turno de crear al Capitán Fidels. Pero este gracioso monstruo sin cuello de color morado tiene solo dos colmillos en los extremos de su boca y una mirada muy amigable. Esta criatura es bastante fuerte a pesar de su tamaño mucho más pequeño en comparación con los otros personajes. Y es que se dice que antes de que ocurriera esta tragedia, el Capitán era uno de los más increíbles y divertidos personajes en toda la guardería, pues impresionaba a los niños con su gran fuerza, siendo capaz de tomar en sus brazos incluso cosas muy grandes y pesadas como mesas o varios niños a la vez. Lastimosamente, el Capitán sufriría el mismo destino que sus compañeros de la guardería, pues el día en que todo ocurrió, este divertido monstruo se encontraba en su zona de juegos especial, divirtiéndose con los niños y cumpliendo con su trabajo muy feliz. Pero cuando empezó a escuchar el estruendo que estaba ocasionando a Jumbo Josh al ser poseído, les pidió a los niños que los siguieran hacia una zona de la guardería que sería más segura, la cual conocían como el bosque de Cereza. Poco tiempo tuvo que pasar antes de que el espíritu maligno los encontrara. Y a pesar de que el Capitán intentó defender a los niños, no pudo defenderse a sí mismo, pues ahora su mente había pasado a ser un lugar oscuro y retorcido. Entre gritos de dolor, su cuerpo empezó a cambiar y a deformarse, pues ahora sería un poco más redondo, pero también mucho más musculoso y fuerte. Sus ojos se volvieron un poco más pequeños y agudos, sus dos colmillos ahora serían mucho más grandes y afilados, que les llegaban casi hasta los ojos, y su mirada solo expresaba locura. Por alguna razón que desconocemos, el Capitán Fiddles ahora tiene una mirada muy aterradora, como si estuviera muy feliz, y le gustara atormentar a la gente y devorar humanos. Pues entre todos los monstruos Creepy, este es el único que parece estar disfrutando su nueva forma. Este Capitán sí que me da miedo. Hasta el día de hoy nunca se ha visto a esta criatura en las habitaciones de más fácil acceso de la guardería, por lo que se cree que se esconde en un lugar mucho más profundo con su extraña sonrisa. Incluso hay quienes tienen la teoría de que está en su juego especial, esperando a que alguien se acerque para así poder devorarlo. Sin embargo, un extraño audio fue encontrado en un celular entre las primeras habitaciones de la guardería, y al reproducirlo se escuchaba un sonido que no parecía significar nada, pues parecía estar dañado o mal grabado. Pero después de codificar el mensaje, se puede escuchar la voz de un monstruo sollozando, como si estuviera muy triste, el cual decía el siguiente mensaje. Yo solo quiero divertirme, pero el demonio rojo quiere que mate a todos. Yo no quiero sufrir más, por favor ayuda. ¿Será este el Capitán Fiddles pidiendo ayuda desde lo más profundo de su ser? Realmente estas criaturas están siendo obligadas a hacer lo que hacen, pues estas son teorías muy interesantes y aterradoras que debemos seguir investigando. Pero alto ahí, Winnie, ya que aún tenemos que crear a la versión más creepy de los tres estudiantes de la clase de la profesora bambalena. Así es, estamos hablando del balón de básquet, el cual es bastante cool. El pin de bolos que es un bravucón, y la regadera que es una perdedora. Genial, Plasti, y es que como pudimos ver en el juego, el balón de básquet pertenece al grupo de los chicos populares, pero tal parece ser que la maldad de todos los personajes ha llegado incluso a estos objetos, haciendo que se transformen en horribles bestias. Es por esto que ahora el balón tiene una gigantesca boca llena de colmillos y un inquietante ojo, aunque mantiene el estilo con sus gafas de sol. Y no será el único, pues recordemos que en esta clase había más estudiantes. Es por esto que es el turno de uno de los más abusivos, el cual es el pin de bolos. Y es que este grupo de chicos agresivos disfrutaban de quitar el dinero a sus compañeros, pero ahora este pin también ha sufrido una horrible transformación, que teniendo una apariencia mucho más realista y aterradora. Ahora no solo te quitará el dinero, sino también la vida. Ay no, creo que será mejor buscar apoyo de otros estudiantes para que no nos devore este pin malvado. Es por esto que nos uniremos al grupo de los perdedores. Así es, estamos hablando de la regadera y sus amigos, pues en la clase de bambalena estos serán señalados como los perdedores, además de que sufren maltrato por parte de los pines y el rechazo de los balones. Eso es muy triste. Así es, y es que durante el descanso que nos dan en la clase, podemos ver como una de las regaderas está siendo maltratada por los chicos rudos. Es por esto que al conseguir algo de dinero, podemos liberarla y unirnos a su grupo, por lo que esto nos ha beneficiado, pues ahora es la única bestia que no nos hará daño. Y vaya que si es una bestia, pues ahora esa regadera está enojada y quiere venganza. Pues gracias a maldad que ha llegado a este objeto, se ha convertido en un monstruo bastante aterrador, con una fuerza sobrehumana y una gran agilidad, además de tener un aspecto realmente mórbido. ¿Escucharon eso? Parece ser que un ave está cerca, pero no se trata de cualquier ave, sino de la aterradora Opila Bird. ¿Crees que quizá esta ave pueda ser amistosa, Plasti? ¡Ay, creo que no! Ten cuidado, Winnie, pues en esta guardería, todas las criaturas son muy peligrosas, y es así como llegamos a la creación de la última escultura. Pero antes de contarte más sobre esta ave, ¿qué te parece si nos dejas un comentario diciéndonos cuál está siendo tu escultura favorita? Pero bueno, continuando con Opila, todos sabemos que se trata de un ave rosa con púrpura, y que tiene como una expresión de tranquilidad, además de que conocemos dibujos en los cuales la vemos riendo, y recordándonos que la risa es algo fundamental en el día a día. Sin embargo, desde ya hace tiempo, Opila Bird parece un poco extraña. Así es, Plasti, pues existen los rumores de que incluso antes de que ocurriera este extraño suceso, cuando todos los niños jugaban con los demás seres coloridos, Opila empezó a quedarse quieto a observarlos. A pesar de que antes era muy divertido y se reía jugando con todos, ahora su comportamiento estaba cambiando y simplemente le gustaba observar su alrededor. Pasaron los meses y Opila cada vez estaba más solo y distante de todos los demás, incluso su mirada había cambiado. Era una mirada profunda y penetrante, como si estuviera mirando directamente a tu alma. Sin embargo, lo más extraño ocurriría el día en el que el pequeño Josh descubrió la caja con símbolos, pues Opila estaba observando todos sus movimientos, como si quisiera que este abriera la caja. Exactamente, Winnie. Y es que existe la teoría que desde que Opila empezó a cambiar su comportamiento, fue quien realmente dirigió al pequeño Josh hacia la caja escondida, dejando de pistas o simplemente indicándole con colores llamativos el camino. Pues parece que todo ha sido un plan de este pájaro desde el principio. Oh no, o sea que él es quien está controlando a toda la banda de Bambam. Así es, Winnie. Pero se dice en varios lugares que Opila no controla la banda, sino que hizo esto ya que estaba cansado de su trabajo entreteniendo niños. Y dio comienzo a todo este caos solo por ver como todo se acababa. Pero lo que no calculó fue que un espíritu también tomaría el control de su cuerpo. Lo extraño de todo es que Opila no se resistió, sino que permitió que este parásito mejorara sus capacidades, convirtiéndola en una B mucho más fuerte y rápida. Ahora sus patas son más poderosas, y su apariencia sigue siendo muy inquietante y perturbadora. Es solo que un poco más realista. Y es que a este pájaro maldito le encanta estar observando, por lo que parece ser que este no perdió su conciencia ni fue corrompido, sino que una gran maldad ya existía dentro de él, y simplemente disfruta viendo el sufrimiento y el terror de todo aquel que entra en esta guardería. Así que será mejor que corramos, pues toda la banda de Bambam Creepy está reunida y lista, y con su nueva apariencia son mucho más tétricos y aterradores. ¡Ahí viene el corre! ¡Ahí viene el corre! ¡Ahí viene el corre! Un sheriff ha llegado a la guardería para poner orden a todo este caos, pero quizás sea mucho más aterrador de lo que imaginemos, pues es momento de crear al Sheriff Duster, el cual es un sapo café que tiene su propia placa en forma de estrella, y un sombrerito muy curioso. Pero antes de continuar, recuerda dejar tu poderoso y épico like si te está gustando el video, además de suscribirte al canal, pues así nos ayudas a seguir creando estas macabras criaturas. Ahora, en cuanto a su historia, se dice que esta curiosa rana era la encargada de controlar a los personajes cuando se salían de control, como por ejemplo con Bam Bam, y es por esto que fue condecorada como sheriff, pues siempre mantenía el orden de la guardería cuando alguien hacía algo malo o aterrador. Sin embargo, todo esto fue antes de que empezaran a ocurrir los hechos más extraños que ya conocemos, por lo que ahora la rana está escondida, pues los monstros de la guardería le tienen mucho rencor. Es por esto que un día mientras intentaba ocultarse de Opila, la rana se tropezó con uno de los cuerpos de los experimentos fallidos del Capitán Fidels, y al hacer este tremendo ruido, de repente alguien lo estaba persiguiendo, pues esta se trataba de la versión más creepy de Bambalena. ¡Oh no! ¡Curre ranita o te quitarán toda tu piel! Pero el sheriff no fue lo suficientemente veloz, y cuando el demonio blanco logró atraparlo, lo hizo pasar por un dolor increíble, arrancando su piel con sus propias manos, para después controlarlo con este humo extraño, que parece enloquecerlos. Es así como el sheriff ha sido transformado en una versión realmente aterradora, y se dice que su estrella está manchada con jugo de cereza, pues él mismo fue quien se la clavó en su pecho de una manera muy violenta. Ahora su apariencia es más inquietante, pues tiene una sonrisa profunda y tétrica, así como una mirada perdida y aterradora. Sus grandes ojos de sapo nos perseguirán hasta atraparnos, así que será mejor tener cuidado. No te preocupes, Winnie, pues se dice que el sheriff quiere poner nuevamente orden en la guardería, por lo que utilizará su nueva fuerza para acabar con cada uno de estos inquietantes personajes. La banda más inquietante ahora está completa, así que no olvides dejar tu poderoso like y suscribirte al canal, si quieres ver más inquietantes esculturas. Además, si este video te ha gustado, puedes ver alguno de estos dos que te dejamos por aquí, que también son muy aterradores. Así es, pero sobre todo, continúen creando su nueva habilidad. Los seres recién descubiertos no fueron excluidos de tener un inquietante origen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!